¿Será? No, no. ¿Sí? Sí, Diego, Diego. ¿Vale, dale? ¿Estás filmando? Sí. ¿No se baja, güey? Para el foro, güey. ¿Cómo? Es grande, Dieguito. Su participación en el galbe. ¿Y, amigo? ¿El calvador no es? ¿No? Estamos en corriente. ¿Corriente si no ve de julio? Ya me vino el señor que tenés que ir a pagar... Tenés que ir a pagar 400 pesos, Diego. ¿Cuánto es? ¿100 pesos cada grúa? En la torre que pagamos, ¿no? ¿La torre pagamos de esa grúa? ¿Qué? ¿Corriente, no, no. ¿Se paró y no? ¿Se murió? Sí.